Bueno y este grupo que vino de La Plata Voy hasta arriba porque son un montón ¿Hace cuánto que bailan? Y estamos juntos desde el 2016 Somos una gran familia Bueno, ¿podemos mostrar algo de lo que hacen en el pasillo así relajado? ¿Un adelanto? ¿Vamos a dejar un poquito de boqui? ¿Vamos a dejar un poquito si quieres? Dale, va Lo van a ver todos Me parece ¿Se van a dejar un poquito? Ay, sí, un poquito Dale Loto, eh 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 ¡Eh! 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 ¡Eh!